Que nos deleites con tu hermosa voz Muchas gracias, pues es un placer estar aquí Quiero hacerle la invitación a toda la gente Que está por ahí escuchándonos Que vengan a Paraíso Nightclub, Campo dello Para que se la pasen de lo mejor Por supuesto que sí, comadre Y el día de hoy, ¿qué tema nos vas a interpretar? Pues voy a estar cantándole a todos Los enamorados, a los ardidos A los que les gusta el chupe ¡Ay! ¡A mí no! ¿A quién no? A ver, ¿y a quién más? ¿Vas a cantar canciones De Jenny Rivera? Sí, voy a cantar Temas de Jenny Rivera, temas de Roberto Tapia ¡Ay! La vida de Rueda, vaciando batallas Se mira ahí en el YouTube Vaciando batallas también La verdad, bastante talento Vamos a preguntarte Vamos a descubrir un poquito más de ti Kimberly, ¿cuántos años tienes, mi reina? Eso no se le pregunta a una dama Pero entre una dama sí se pregunta Más o menos Tengo 24 años de edad ¡Ay, está chiquita! Está como yo Ay, no es cierto No, no es cierto 24 años ¿Desde cuándo te nace Esa inquietud De cantar? Pues yo diría que desde pequeñita Desde siempre, ¿no? Desde que empecé a hablar Este... Siempre me ha gustado la música Es una pasión Es desde... Por lo que yo digo La música siempre Siempre ha sido lo que me gusta Oye, ¿y cómo... ¿Cómo descubriste que... Dices tú que desde pequeña Me imagino que desde pequeña En vez de llorar Tú cantabas Así es ¿No? Decían... Y más allá o algo así, no Pero... Dime... ¿Hay alguien en la familia Que... Que tiene ese don? En mi familia hay muchos músicos Pero este... Casi cantantes no Mi mamá me cantaba mucho de pequeña Entonces yo creo que eso Tuvo que ver mucho Con que me cantaba Pero nunca se dedicó a la música Este... Igual siempre en mi familia Más que nada se... Se... Se dedicaban a ir a la iglesia Cantaban en el coro Y yo de hecho Empecé en un coro de la iglesia Ah... Sí, ahí empecé Este... Y así me fue conociendo la gente Me decían ¿Es la muchacha del coro? ¿Tú eres la muchacha del coro? ¿Así te fueron conociendo? ¿De dónde? Como la muchacha del coro Ok, como la muchacha del coro Qué bueno Oye, otra cosa Este... Ya he sido a varios lugares Porque en Facebook Me han dicho De que no cantas bien bonito De que te conocen En tal lugar En tal allá ¿Cómo te ha tratado la gente? Gracias a Dios Me he recibido muy bien En cada lugar que me paro Es... Es lindo este... Escuchar que la gente Grita tu nombre Que se acerca a saludarte ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres Sí, sí Ay, qué bonito Sí, le canto a todos A las mujeres Y a los hombres también Pero también lo tratas mal ¿O cómo lo tratas? Yo quiero mirar ya tu show Quiero... Me come ya las gracias Por saber qué es lo que haces Me les hay que tratarlos Un poquito mal Sí, pero así les gusta ¿Verdad? Claro, claro Con el látigo Ay, sí Con el látigo Oye Y bueno, la invitación Para todos los caballeros Y todas las mujeres Que le caigan acá Al Paraíso Nightclub Sí, bueno mi gente Le quiero hacer la invitación A todos ustedes Para esta noche Sabadito A Paraíso Nightclub Así que pónganse guapetonas Guapos Este, pónganse sus botas Y pues vénganse acá Al Paraíso Nightclub Que aquí vamos a estar Esperándolos Con la nena Y el mandote Este, también aprovecho Para decirles Que sintonicen La radio 103.9 La nueva Con la nena Y el mandote Donde se está promocionando El tema Lo legal Que está de promoción Ahorita se está promocionando El tema Lo legal Y pues es que Espero que sea Del agrado De todos ustedes Oye, no No, vamos a ir A una pausita A una pausita musical Y regresamos contigo Por supuesto que sí Pero déjame decirte Y avisarle a todo el mundo Que aquí se encuentra Kimberly Si usted quiere tomarse fotos Y con ella Es muy sencilla Muy carismática Y sobre todo Muy, muy Este, tiene bastante talento Bastante talento Voy a música Por supuesto Señoras, señores Escuchen Esa es tu rolita Ay, ay, ay El chiquitito Y la vas a cantar En vivo Mi reina El chiquitito Vénganse Hoy gente Lo legal Es que yo me Queda Un amigo Yo me Recibo De amor Y Todas las cosas Que me han Real Todas las cosas Que me han Llegado Quiero 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 Pedirte De amor Y te amo Hoy Por ti No es tu Amado Te necesito Para Respirar Kimberlí ¿De dónde eres tú Originaria Aquí en Berlín? Bueno, yo nací En Florida En Fort Myers En Florida Pero Es un placer Y es un honor Que nos deleites Con tu hermosa voz Sigue así mi reina Yo te voy a llegar muy alto Muchas gracias Yo sé Aquí te estamos apoyando Al Ciel Mandote En lo que Su espacio De la radio Te está apoyando Al Ciel Él sabe también Apoyar al talento local Y sé que Lo va a hacer No lo hagas ahorita Lo va a hacer siempre Y si no me voy Yo voy a andar picando las costillas Si de repente Él De repente Dice que Vas a interpretar El día de hoy Un cachito nada más Para que los batos Y las batas Las viejas perronas Y los viejos perrones Escuchen Sí, claro Sí, voy a cantar un tema Que va para esas personas Que no pueden olvidar A su amor Y Que a veces No se atreven a decir A la cara A la cara Que ya Que ya no van a seguir Con ellas Pero simplemente Ahí les dan Su amor Les siguen dando Su amor Y están poniendo Con los sentimientos Y eso no sea Sí, señores Eso no sea Antes de que nos canten Kimberly está enamorada Está buscando Porque aquí Le podemos encontrar En Campobello Sur Carolina Un amorcito No, estoy solterita Y ando buscando el amor Todavía no me ha flechado Su ciro ¿Cómo le gustan Kimberly los hombres? Pues a mí me gustan Los hombres Que sean sinceros Trabajadores Humildes Y pues también Que sean cariñosos ¿No? Ay, busca Busca un hombre Inalco Primeramente Que lo encuentres Ahora sí La rolita Que le vas a dedicar A ellas o ellos Se llama Ya lo sé Sé que muchos De ustedes La conocen Pero antes que nada Quiero mandar saludos También a Luis Díaz Y a Eric Lunas Producciones Luna También que me ha apoyado Mucho Muchas gracias Por todos Y a toda la gente También que me apoye Muchas gracias Les voy a cantar Un pedacito De la canción Que se llama Ya lo sé Y pues dice así Cierrame las puertas Ya lo sé Pero a mi corazón Estos días no se lo hago entender Yo no sé Yo no sé Que aunque tú lo dejeras Yo siempre Te recordaré Que te doy Adiós